Hace unos días el área de conservación La Amistad Pacífico hizo la donación de esta cantidad de madera al Ministerio de Educación Pública. Ronald Chan, director regional de la CLAP, dijo que el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, realizó un proyecto de ampliación de la carretera interamericana Sur y llevan a cabo la corta de madera en el derecho de vía. Esta madera es entregada al área de conservación, que a su vez hizo la donación al MEP, para que sea utilizada en escuelas y colegios. En total se donaron 86 mil toneladas de madera jaúl. Entonces es un llamado en este caso, digamos, de que ya a través del jefe de su región y la gerencia de manejo de recursos naturales de acá, hicimos la donación, ¿verdad? Son bastante madera, son 86 mil pulgadas de madera. Podríamos decir que pueden haber entre unas 1.500, 2.000 trozas pequeñas, ¿verdad? Pero ya es una cantidad bastante que se les dio al director regional del Ministerio de Educación Pública para que él disponga, digamos, en las escuelas y en los centros educativos, según las prioridades de aquí de Pérez de León, ¿verdad? De esta dirección regional puedan disponer. El funcionario hizo un llamado a los centros educativos para que realicen la solicitud al Ministerio de Educación Pública y no al MINAE. Entonces, las escuelas, las juntas de educación no tienen que dirigirse directamente hacia nosotros, sino que ya tienen que dirigirse a donde el director regional del MEP para que a través de él puedan de una u otra forma, digamos, canalizar los recursos de cada una de estas trozas. Nosotros tenemos un patio grande en Villamil, la madera se encuentra en Villamil y eso sí, sí es importante recordar, ¿verdad? Que esa madera es de jaúl, que es una madera que puede servir para interiores o para hacer muebles, ¿verdad? Pero que sí es necesario que empiecen a movilizarla pronto, ¿verdad? Porque está al aire libre. Chang indicó que el material está ubicado en Villamil, por lo que se tiene que retirar pronto para que no se dañe. Son trozas, digamos, semiprocesadas en el sentido de que son pequeñas trozas, ¿verdad? Que son fáciles de llevar en algunos camioncitos, ¿verdad? Para que puedan... Tienen que llevarlo al acerradero. Tienen que llevarlo, sí, y ahí lo dispondrían, se lo llevan al acerradero, consiguen un acerradero portátil, eso lo determinaría ya el Ministerio de Educación Pública. Lo importante es que está ese recurso para que lo utilicen. Este tipo de madera se puede utilizar para varias cosas, como la construcción de muebles, por ejemplo.